¿Qué? ¿Qué? Vamos a ayudar, vamos a ayudar un poco Vamos a ayudar un poco Que dice la primera palabra Revivamos orgullosos lo que ocurrió aquella vez en la plaza aquel día de 1810 El camino fue testigo de un hecho trascendente fue formado la primera junta Saavedra era el presidente Nueve héroes la integraron juraron desempeñar la función encomendada con honor y lealtad Aplausos Recordemos orgulloso lo que ocurrió aquella vez en la plaza aquel día en 1810 ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a saludar! ¡Vamos a saludar! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Aplausos 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 Esa disincrasia del pueblo argentino que hoy nos convoca y nos une justamente para conmemorar una fecha que jamás debe faltar en nuestra agenda al igual que el 9 de julio, obviamente, esto es el nacimiento, hoy nace la patria, mejor dicho el 25 de mayo nace la patria y el 9 de julio se reafirma, es como el certificado de nacimiento que nos entregan para que nosotros tengamos esa nacionalidad presente de que somos un pueblo, una nación que surge por entre todos los pueblos que hay en el mundo y bueno, justamente cuando hoy entonábamos el himno nacional decíamos y cantábamos, oíd mortales, el grito sagrado, libertad, 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 esa libertad que todos necesitamos vivir y disfrutar, y la seño también en sus palabras a la hora de estronar la desigualdad la desigualdad que venía antes de nuestra revolución y que hoy nos hace todos iguales y eso es algo que tenemos que, en la cual convivir como pueblo, gracias nuevamente presentar el número que muchos papis y muchos compañeritos también esperan van a interpretar una canción, los alumnos de primero y segundo grado que hace referencia justamente a los eventos del 25 de mayo de 1810